...vamos a ser infalibles, somos todos humanos, los consumidores no son robots. Porque a veces cuando se habla de neurociencia y neuromarketing, lo primero que se dice es se ha detectado ya el botón de compra del consumidor, ¿no? Es lo primero que alguna empresa incluso lo dice americana, ¿no? Dice, no, no, eso no es cierto. Somos todos humanos. Yo siempre digo una cosa, no somos lógicos, somos biológicos. Y todas nuestras decisiones se basan precisamente en aspectos que tienen que ver con nuestra naturaleza humana. Sí. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que realmente muchas veces cuando nosotros hacemos grandes estudios de investigación, cuando preguntamos a nuestros clientes qué es lo que les gusta, si prefieren el rojo o el azul, el envase más grande o el más pequeño, el modelo A o el modelo B, el diseño tal o el diseño cual, te van a contestar. Pero casi todas las respuestas que nos dan son falsas. Y no porque sean mentirosos compulsivos, sino porque realmente cuando nosotros racionalizamos y hacemos una pregunta racional a una persona, su cerebro racional se va a poner en funcionamiento y te va a dar una respuesta racional, meditada y cognitiva. Pero a la hora de la verdad, a la hora de tomar la decisión más importante para nosotros, que es cuando vaya a la tienda y elija nuestro producto, esa parte del cerebro no se activa. Y es ahí donde empieza el problema. Es decir, nos dicen unas cosas y hacen otras. El neuromarketing se basa en este principio. Luego veremos más aspectos sobre esto. Pero quería empezar por aquí, con esta introducción. Os voy a contar algunas anécdotas para veréis, para que veáis que es cierto, de alguna manera, lo que estoy contando. Seguramente vosotros ya os habéis encontrado con algunas situaciones similares o otras, que demuestran estos argumentos. Y esto es una historia que contaba Lindstrom, que decía, bueno, yo tenía un cliente que era un fabricante de perfumes. Este fabricante era alemán, de Dusseldorf. Tenía un problema con las ventas, no era capaz de subir sus ventas. No solamente no subía, sino que bajaba. La competencia era bastante feroz y estaba haciéndoles bastante daño. Su cuota de mercado estaba bajando. Aquí hemos venido a hablar de marketing, ¿eh? Ya os estáis dando cuenta, ¿no? Bien. Su cuota de mercado estaba bajando. No sabían qué es lo que tenían que hacer. Lo habían probado todo. Habían abierto el manual de Kotler, el de Trout y todos los grandes gurús del marketing, que siempre te recomiendan y te dicen qué es lo que tienes que hacer y cómo tienes que hacer las cosas. Pero por más que estudiaran, por más que siguieran las pautas, por más que siguieran las metodologías, las ventas seguían cayendo. Y esto es lo que suele pasar. Cuando vais a charlas, cuando estudiáis libros de marketing, cuando estudiáis libros de ventas, todo es muy bonito cuando os lo cuentan. Pero ahora de la verdad, primero, asimilar tal caudal de información es muy complicado. Y segundo, ponerlo en práctica es casi imposible. Y aunque pudierais ponerlo en práctica, luego viene la segunda parte. Es que no funciona siempre. Y esto es así. Y esto es así. Por lo tanto, pues este era lo que les estaba pasando, ¿no? Bueno. Se pusieron en contacto con... Bueno, empezaron a trabajar un poco aspectos que tienen que ver más con entender el cerebro inconsciente del consumidor. Investigando, investigando, le preguntaron. Oye, vosotros, ¿dónde tenéis filiales? Dice, bueno, tenemos filiales en Milán, tenemos filiales en Londres, en Nueva York y en París. Ah. Observa el frasco. El frasco pone Düsseldorf. Cambiaron Düsseldorf por Nueva York y París y Milán y sus ventas crecieron un 15%. El producto era el mismo. Nada había cambiado. Nada. Hace unos años trabajando en Ogilvy, bueno, yo trabajé con algunas cuentas grandes, ¿no? Y una, bueno, pues una de las que llevaba era una gran petrolera. Una muy conocida, no os voy a decir cuál es. Sabéis que hay tres grandes más o cuatro grandes en España, pues bueno, pues la segunda más grande. Bueno. Se estaban tomando decisiones estratégicas. Íbamos a lanzar una campaña en grandes medios. Y ellos, la inversión en medios en ese momento pasaba de los 5 millones de euros. Hicieron la pregunta clave. Juan, ¿tú crees que esto va a funcionar? Nos la estamos jugando. ¿Qué respondes? Como siempre. Si fuera tu dinero, ¿qué harías con él? La campaña ha funcionado. Pero nunca tienes la certeza de que va a funcionar. Esto no es una ciencia exacta. Por fin el neuromarketing ha hecho una cosa excelente. Y es que se ha podido aplicar un rigor científico en decisiones que antes eran mucho más subjetivas. El neuromarketing te está dando datos científicos probados sobre la toma de decisiones que tú vas a hacer. Esto significa que vaya a funcionar al 100%. Pero desde luego aumentas la efectividad. Eso es seguro. Veremos que no es el 100% y luego os explicaré por qué. Os pondré otro ejemplo. Y este es de Protecom Gamble. Una empresa multinacional, como ya sabéis, que hace gran cantidad de productos, tiene gran cantidad de marcas. Y es una de las números uno del mundo en cuanto a gran consumo. Tiene grandes marcas. Sobre todo dedicadas a la cosmética, a la limpieza, etc. Bueno, decidieron hacer un producto nuevo que era un champú. El champú iba destinado al mercado asiático, femenino. ¿Bien? Hicieron un gran estudio, prepararon el producto. El producto era excepcional. Sí, los productos siempre son buenos. Pero que hagas un producto bueno es sinónimo que vas a vender más. ¿Qué opináis? ¿La calidad del producto importa? Sí, sí que importa. Sí que importa. Solo importa si lo haces mal. Si lo haces bien no importa. Porque todo el mundo lo hace bien. Existe, vivimos en una paridad del mercado. Todo el mundo es capaz de diseñar bien, de hacer buenos productos, con rigores de calidad. Todo el mundo. Vosotros lo hacéis. Pero los demás también. Entonces, ¿cómo podéis hacer para vender más? ¿Qué tenéis que hacer para que os escojan a vosotros y no a los demás? Pues tenéis que tener algo más. Algo más. Bueno, el caso es que, volviendo al tema de Protec, que me he ido por las ramas. Bueno, pues la primera tirada de lanzamiento al mercado, pues fue por unas cientos de miles de unidades. Cuando ya estaba en el mercado se dieron cuenta que la etiqueta tenía un error. Algún diseñador, a la hora de diseñador, a la hora de diseñar la etiqueta, le había puesto, bueno, pues un iconito que no corresponde a ese producto, que ponía, contiene factor X9. Y ya estaba en el mercado, millones de dólares invertidos y ponía, contiene factor X9 y no tenía ningún factor X9. Las ventas fueron muy bien. Pero claro, en ese momento cuando se dieron cuenta dijeron, oye, ¿qué hacemos? ¿Retiramos todos los productos del mercado, los volvemos a fabricar y los lanzamos como Dios manda? ¿O esperamos que se termine el stock? No decimos nada y lo lanzamos sin ese iconito en el siguiente stock de fabricación. ¿Qué creéis que hicieron? Lo segundo, evidentemente. Por costes está muy claro, ¿no? ¿Qué ocurrió? Así fue. Acabaron el primer stock y lanzaron el segundo sin el factor X9. En ese mismo momento, las mujeres asiáticas empezaron a protestar y decir que el producto ya no tenía la misma calidad. Que el pelo no se lo dejaban tan bien ni era tan suave. ¿Importó el producto? Lo que importa son las percepciones de nuestros consumidores. La idea, los constructos que quedan en su cerebro sobre nosotros y sobre nuestro producto y sobre nuestra marca. Lo que importa son los significados que hay detrás, no lo que hay delante. Eso es lo que importa. ¿Cuál es la verdadera realidad? ¿Quién sabe? Cada uno tenemos una. Cada uno vemos de una manera distinta las cosas. Llámale X. Siguiendo con historias, ahora nos centramos un poco más porque aquí no venimos a vender Coca-Cola, ya lo sé. Ni champús. Bueno, champús puede que tenga una relación indirecta con la moda. Coca-Cola también tiene problemas. Tenía problemas. Sigue teniendo problemas como todas las empresas a la hora de vender. Bien. Uno de los problemas que tenía es que Coca-Cola estaba invirtiendo un montón de dinero y sus ventas no estaban creciendo cuando estaban metiendo un montón de dinero en publicidad y en comunicación. No sabían qué estaba pasando. No sabían qué estaba pasando. Sus competidores estaban subiendo las ventas. Si no subieron las ventas los competidores podían pensar, bueno, esto es coyuntural. El mercado está estabilizado o está bajo. No era el caso. No sabían por qué. Os pregunto. ¿Os gusta esta botella? ¿Os gusta más esta o os gusta más esta? ¿Cuál os gusta más? Venga, va. La primera. ¿La primera os gusta más? ¿Sí? ¿A todos? ¿Os gusta más la segunda a otros? Esto lleva trampa. Es decir, la primera tiene el diseño más clásico, ¿verdad? Y dices, ah, Coca-Cola cambió su diseño a este de nuevo, volvió atrás. Es decir, trató de buscar de nuevo el baúl de los recuerdos del cerebro de los compradores y volvió de nuevo a los diseños originales, ¿no? Pero la segunda tiene algo que a muchos de vosotros os gusta, pero no sabéis decirme por qué. Pues con un error clave que estaban cometiendo los publicistas de Coca-Cola. Y es que las botellas sudan. Las botellas tienen que tener gotitas, si quieres vender. En el caso de Coca-Cola digo, ¿eh? Si es una botella de vino tinto, no. Esto lo sabemos muy bien cuando trabajamos con SWEPS. Esto es algo que tienen en el ADN. El sonido nomatopélico, que no lo es. Al final, el naming de SWEPS, SWEPS era el apellido del fundador. Pero además suena muy bien, porque suena refrescante, ¿no? Han tenido esa suerte. Cuando lo hacen, cuando hacen la comunicación, no dejan de poner las gotitas, no dejan de poner lo que nosotros llamamos marcadores somáticos que recuerden a algo refrescante y no dejan de poner el sonido que entra como una autopista de cinco carriles en nuestro cerebro y no nos damos ni cuenta. Ese sonido de SWEPS. Eso es lo que crea los significados que casi siempre o casi nunca detectamos. Es eso que entra en nuestro cerebro y que se llaman marcadores somáticos y que hacen que nuestro cerebro interprete rápidamente como si fuera un atajo y tome unas decisiones muy rápidamente y sin pensar. En un momento adecuado, en las circunstancias adecuadas, si tú pones una botella con gotitas, hay gente que le entrarán ganas de beber. Y le entrará sed. Venga, os pongo algún ejemplo más para que lo veáis. Para que veáis cómo funciona la neurociencia dentro del mundo del marketing. Esto es neurociencia también. Cuando BMW, que es la propietaria de MINI, decidió relanzar el modelo MINI, el que veis a la derecha. Tengo aquí el puntero. MINI. Este no fue el primer modelo que probaron antes de lanzarlo. Hicieron muchos diseños. Muchos diseños. Pero este diseño tuvo éxito. Lo mismo que sus competidores. ¿Sabéis por qué? ¿Lo sabéis? ¿Por qué creéis? Me suelen decir, bueno, esto es que recuerda a los primeros modelos, al que llevaba mi padre, o el que llevé yo, mi primer coche, tal. Sí, no digo que no. Pero los tiros no van por ahí. MINI cuando lanzó de nuevo el modelo, lo que hizo fue un test asociativo, un TIE que le llamamos nosotros, y comparó los diseños con rostros de bebé. Fijaros bien, los coches tienen cara. ¿No la veis? Esto es lo que se llama neotenia. Es decir, biológicamente nosotros estamos programados para que cuando vemos un bebé, o vemos un cachorro, nos entre un sentimiento de cercanía, de ternura, de protección. Es biología pura. Es instinto de supervivencia. Sabiendo esto, tú puedes cambiar muchas cosas. Y ellos lo hicieron. El diseño que más se acercaba en relación directa, asociativa con una cara de bebé, fue el diseño ganador, que es el que veis ahí. Neotenia. Por eso lo compran más las mujeres que los hombres, además. Porque la neotenia es un instinto que tiene más desarrollado a la mujer. Pura biología, una vez más. Vamos un poco acercándonos a lo nuestro. Fijaros, esto que veis aquí es un mapa de calor. No sé si lo habéis visto alguna vez o os suena. Bueno, digamos que la neurociencia, la tecnología, nos permite saber a dónde mira una persona, o un grupo de personas, durante cuánto tiempo, en qué orden, y además si vuelvo a mirar. Podemos saber todo esto. Es decir, podemos medir la atención. Podemos saber si miras aquí, allí o allí. Podemos saber lo que te gusta o no lo que te gusta. Bueno, no es correcto lo que estoy diciendo. Podemos saber que estás mirando ahí. Lo que no podemos saber es si esa atención es derivada de un gusto o un disgusto. Pero podemos saber eso a priori. Luego habrá que tener más instrumentos o más tecnología para saber si eso te está agradando o desagradando. Pero de momento, esto es así. Esto es un mapa de calor. Y la zona más caliente, o sea, los rojos, es donde mayor cantidad de atención hay. En los verdes hay atención media y en los amarillos una atención medio, medio baja. Si no hay mancha, no hay atención. Si no hay mancha, no hay atención. Esto es una página de publicidad. Publicidad gráfica. ¿Qué venden? ¿Venden una modelo o venden un frasco de perfume? Parece que venden la modelo, ¿no? Bien. Con esto se pueden cambiar muchas cosas. Sabemos por qué la gente está mirando la modelo. El rostro de la modelo. El rostro de la modelo. Los ojos de la modelo. También esto es pura biología. Lo primero que miramos siempre son los ojos. Porque nuestro cerebro inconscientemente está siempre buscando información. Y donde mayor información va a encontrar son los ojos de los demás. Es inevitable. Inevitable. Luego puede que busque información en otros lugares. Pero donde primero mira es en los ojos. Y en la publicidad también. En la publicidad también. Por lo tanto, lo primero que miran es los ojos de la modelo. ¿La modelo a quién está mirando? Te está mirando a ti. Entonces yo la miro a ella. Y ya no miro nada más. Y le doy la vuelta a la página de la revista. A continuación. Y me he gastado un montón de pasta que no ha servido para nada. El marketing no siempre funciona. Ahora bien. Si sabemos más, podemos cambiar las cosas. Y eso fue lo que hicimos. En este caso, para la marca Dualshigabana, la chica nos estaba mirando a nosotros. Pero si nosotros hacemos, y esto es sencillo en Photoshop, hacer que la chica mire otro lugar, nuestra vista por las neuronas espejo, recorrerán e irán a buscar la información del mismo sitio donde está mirando la chica. No hay más que probarlo, dicho y hecho. La chica mira al producto y la gente mira al producto. Aquí sí estamos vendiendo. Y lo único que ha cambiado es la dirección de la mirada. El neuromarketing se basa en este tipo de investigación y técnicas para poder ser más efectivos. ¿Por qué? Porque empezamos a entender mucho más cómo funciona el cerebro de nuestros compradores. En realidad, cómo funciona el cerebro de cualquiera. De las personas. Como os decía antes, y esta es una fase de, bueno, un gran gurú del marketing, Néstor Braidot, que dice, dice, ¿por qué tus clientes acuestan con otros y dicen que les gustas tú? Y es cierto. Pero, ¿mienten? Sí, es mentira. Pero ni se dan cuenta la pregunta que te están emitiendo. Porque están racionalizando una respuesta que tú les has hecho. Una pregunta que tú les has hecho. Por lo tanto, si quieres saber la verdad, a la última persona que deberías preguntar es al propio consumidor. Lo mismo que decía el doctor House. Si yo quiero saber la verdad, la última persona que preguntaría es a mi paciente. Porque los pacientes mienten. Es lo mismo. ¿Por qué mienten? No vamos a preguntarnos por qué. El hecho es que lo hacen. Lo que tenemos que hacer es tratar de averiguar la verdad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Tendrás que averiguarlo por ti mismo. Y no le preguntes a tu cuñado. Es muy peligroso. Terceras opiniones es lo peor que podéis hacer. Yo he visto caer campañas impresionantes y perder dinero por cruzar con terceras opiniones. La mujer del consejero delegado que no le gustó el color rojo de una campaña de millones de euros cagó la campaña. Y yo era protagonista de la campaña. Yo estaba trabajando en esa campaña. Al final, claro, las cuentas no se las van a dar luego a la mujer del consejero delegado. Vamos a hacer números un momento. Bueno, no son números. Son realidades. La primera, el 85. La neurociencia ha demostrado que el 85% de nuestras decisiones vitales y de compra son por debajo del umbral de conciencia y con base emocional. Y estas son las teorías más conservadoras en las que nos unimos nosotros. Las teorías más, digamos, extremas, como por ejemplo el Harvard Mind Institute, que lleva mucho tiempo trabajando en neurociencia e investigando todo esto, dice que es cerca del 99%. Es decir, todas las decisiones que estamos tomando prácticamente son inconscientes y no nos damos ni cuenta. ¿Qué es lo que hace nuestro cerebro? Nuestro cerebro es muy listo también, ¿no? Nuestro cerebro toma, nuestro cerebro inconsciente toma decisiones que nuestra parte racional o consciente justifica. Lo que pasa que las razones que he dado para justificar casi siempre son falsas. Oye, ¿por qué te has comprado este coche? Pues, 300 caballos y de color rojo deportivo. No, no, es que es más seguro. Justificamos nuestras decisiones. Buscamos una razón a todo, pero no es la verdadera razón casi nunca y en moda os podéis imaginar. Hay muchas razones en moda de por qué compramos y por qué lo hacemos. Por qué lo hacemos de una manera o por qué lo hacemos de otra. 85. Bueno, lo estoy haciendo con esto y tengo aquí el 50. Otra gran verdad. El 50% de las compras se producen de un modo espontáneo en el mismo momento en el punto de venta. Es decir, no es programado, es espontáneo. Yo estoy convencido, porque esto es un promedio en todas las categorías de consumo del mercado, estoy convencido que en el mundo de la moda este 50 seguro que es mucho más alto. convencidísimo. Cuidado. Y ahora va otro número que es que muchas veces no se lo creen pero es cierto también. 2,5 es la media en segundos que nuestro cerebro tarda en tomar una decisión de compra. 2,5 segundos. Puedes estar 30 minutos dándole vueltas pero tu cerebro ya ha tomado una decisión y esto también se ha demostrado científicamente. Ya ha tomado una decisión de compra. Otra cosa es que la compre o no la compre pero el deseo en la búsqueda de recompensa que se dice científicamente ya se ha producido. La dopamina que es el neurotransmisor que de alguna manera activa el deseo comprador ya se ha disparado. Nuestro cerebro bueno, ya se han descubierto los mecanismos que de alguna manera activan digamos el deseo de adquirir algo que al final se traduce en deseo de compra entre otras cosas. Entre otras cosas. Sabemos que es una parte de nuestro cerebro. Bueno, esto es una anécdota muy famosa y muy interesante que además tiene que ver con el Mind Institute de Harvard y que tiene que ver con Pepsi y Coca-Cola. No sé si la conocéis. Bueno, hace muchos años Pepsi bueno, lo voy a contar rápidamente porque si no se nos va el tiempo pero es interesante que lo sepáis porque viene de aquí todo. Esto fue el detonante del neuromarketing. Estamos hablando de que allá por los finales de los 70 principios de los 80 Pepsi el competidor principal de Coca-Cola que vendía menos que Coca-Cola sigue vendiendo menos su cuota de mercado es inferior estaba convencido que su producto era mejor más que mejor que gustaba más. Sin embargo vendían menos y dice esto no puede ser. ¿Y qué es lo que hicieron? Bueno, pues vamos a hacer una campaña muy bien orquestada de marketing de hecho el director de marketing de Pepsi luego fue un consejero delegado de Apple al cual le echaron en poco tiempo también hay que decirlo. Bueno, pues este señor decidió hacer una campaña para llamar la atención en el mercado. Estamos hablando de los años 70 donde la publicidad ni era tan masiva ni estaba tan saturada ni era tan creativa. Bueno, creativa a lo mejor era más que ahora o no, no lo sé. Ahora si no eres creativo es imposible que puedas vender. Imposible. Somos demasiados vendiendo. Muchos más que hace 10 años y muchísimos más que hace 30. Somos demasiados vendiendo. Hay muchas marcas, muchas más. Hay mil por ciento más de marcas ahora que las que podía haber hace 30 años. Saturación. Bueno, pues Pepsi hizo una campaña que no sé si os suena que se llamaba Acepta el reto de Pepsi. ¿Os suena alguno? Tú eres muy joven, no la has vivido, pero ¿te suena de haberla leído? Ah, muy bien, perfecto. Pues entonces ya sabes de qué va. Sí, vale. Bueno, pues Acepta el reto de Pepsi. Hicieron una campaña, el primer street marketing de la historia, salieron a la calle, se pusieron en los centros comerciales, en los supermercados, en las aceras, hicieron catas a ciegas, hicieron catas a ciegas donde ponían Pepsi, Coca-Cola, tapado, y le pedían a la gente que probara los dos refrescos y que escogiera el que más le gustaba. ¿Sabéis cuál fue el resultado? Era una cata a ciegas. El resultado fue que casi un 70% de las personas preferían el sabor de Pepsi. No busques razones. No busques razones. Eso creyeron, es verdad. Acabo de decir porque tiene más azúcar. Puede ser una razón. No importa. No importa. En este punto no importa. Luego en las cartas sensitivas ya veríamos, ¿no? Pero bien. Pues nada. Pues Pepsi, ¿qué es lo que hizo? Más madera que es la guerra. Campaña, mega campaña de comunicación demostrándole al mundo que Pepsi sabe mejor que Coca-Cola. Sus ventas subieron, evidentemente. Esto ayuda, ¿no? Muchos millones de dólares. ¿Vale? ¿Qué hizo Coca-Cola? Le entró el canguelo. Hubo un momento en la historia de Coca-Cola que cambiaron su fórmula. No sé si lo sabíais. Esa famosa fórmula que dicen que es secreta. Dicen que es secreta. La cambiaron y le hicieron más dulce. Más cercano al sabor de Pepsi. En el mismo momento que hicieron eso, las ventas de Coca-Cola cayeron en picado. ¿Cómo se entiende esto? Si yo mejoro el sabor, hago que guste más, ¿por qué las ventas caen? Ja. Este experimento se... Y voy rápido. Se volvió a repetir años más tarde, pero en el Mines Institute de Harvard, porque querían saber qué es lo que había pasado. Volvieron a hacer las mismas pruebas. ¿Sabéis cuál fue el resultado? El mismo. El mismo. Ahora bien, hubo una segunda parte de todo esto que dijeron, bueno, pues lo vamos a repetir, pero esta vez vamos a destapar el velo y vamos a dejar que los consumidores sepan lo que están probando. Al tiempo que hacían eso, sometieron a los consumidores a una resonancia funcional magnética. Es decir, le escanearon el cerebro. ¿Sabéis cuál fue el resultado? El mismo, pero al revés. Si ellos saben que era Coca-Cola, Coca-Cola ganaba. ¿Qué importancia tiene el producto? El producto en sí mismo puede tenerla, pero aquí tenía que haber algo más. Los resultados del escaneado del cerebro vieron que, bueno, que la zona del cerebro que se activaba cuando las personas probaban Pepsi era una zona que tiene un nombre muy feo que se llama putamen ventral. Se llama así, lo tenemos en el cerebro, de verdad. Esta zona se activa, se activa, entre otras, cuando rigen, bueno, hay unas sensaciones de placer o de gusto positivo. Se activaban. Cuando probaban Coca-Cola esta zona también se activaba. Es decir, Coca-Cola también gusta, cuidado, que no es algo asqueroso. Pero además se activaba otra zona distinta, que es el lóbulo prefrontal. No vamos a hablar aquí de anatomía. Pero el lóbulo prefrontal sabemos, hoy en día sabemos que es una zona que se activa no solamente cuando hay sensaciones placenteras positivas, sino cuando hay evocación, cuando se recurre a la memoria de largo plazo y cuando se recurren a experiencias vitales positivas. Coca-Cola era algo más. Y bien que trabajó durante décadas en que fuera así. Lo que importa son los significados, no tanto el producto. Hemos pasado de la época o de la era for opinión que si siguen preguntando sigue habiendo encuestas para todo, incluidas las demostrócópicas que fallan en la época electoral, ya lo habéis visto, ¿no? La gente miente y no cuenta lo que lo que quiere o lo que siente. Hemos pasado a esa época a lo que es al foco emocional. Podemos medir las emociones, las emociones inconscientes. Os preguntaréis cómo, ahora os enseño cómo. Y no solamente eso, sino que hay que dar un paso más que tiene que ver con el foco conducta. Y yo digo, y esto lo digo yo, a mí que me importa lo que opine el consumidor, como empresario lo digo, o como profesional del marketing. ¿Qué me importa lo que me diga el consumidor, lo que opine, lo que me dice que quiere o le gusta, lo que prefiere, ¿qué me importa? ¿Qué me importa lo que siente realmente? No me importa si tiene un nivel emocional alto o bajo, si es positivo o negativo. ¿Sabéis lo que me importa? Lo que me importa es saber qué es lo que va a hacer, si va a comprar o no va a comprar, si va a pasar por caja. Eso es lo realmente importante. Y si no, no estaríais aquí, no estáis aquí por aprender más para saber más del cerebro o más del consumidor. Eso también, a lo mejor, ojalá. Y lo agradezco si es así. Si no, si podéis sacar de aquí alguna idea para poder vender más, lo que importa es que os compren. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, os enseño un poco la tecnología que existe hoy en día para todo esto. Bueno, nosotros trabajamos con tres laboratorios distintos. Lo que veis aquí es una persona totalmente monitorizada. ¿De acuerdo? Es bastante discreta esta tecnología, ¿no? Bueno, la voy a pasar muy por encima, no voy a entrar mucho en detalle, pero lo que hacen es, tenemos vendidores que se llaman eye trackers, es decir, podemos detectar el movimiento del ojo y saber a dónde está prestando atención y al mismo tiempo no solamente dónde está prestando atención sino qué emociones inconscientes se hayan asociadas a esa atención. Tanto a nivel aerosal que es intensidad emocional como valencia, es decir, dirección de la emoción, si son emociones positivas o emociones negativas. Para eso utilizamos, bueno, pues un electroencefalograma inalámbrico, discretito, una diadema. O sea, la tecnología ha avanzado tanto que ya no se utilizan esas máquinas pesadas que se utilizan en las clínicas, un electroencefalograma de una clínica pues es un casco de goma lleno de electrodos con cables. Aquí ya no utilizamos eso, ¿no? Un GSR, lo que veis aquí es que te da una respuesta galvánica de la piel, son medidores biológicos, fisiológicos, ritmo cardíaco también te lo mide. Esto, entre nosotros, es un polígrafo. Lo que pasa que es más sofisticado. Lighttracker, que no lo veis aquí, no lo vemos, aquí no está, gafas de Lighttracker, aquí lo vemos, para movimiento, las gafas las llevas puestas, tú te desplazas con ellas y podemos saber dónde estás mirando y qué movimientos has hecho, ¿no? Bueno, hay más laboratorios, tenemos el laboratorio especial para internet, medidores biométricos también y bueno, especiales para aplicaciones móviles, páginas web, etcétera, etcétera, ¿no? Y también el laboratorio virtual, estamos utilizando las técnicas real virtual para poder medir también grados de atención en espacios virtuales. Donde no llegas con lo físico, llegas con lo virtual. La tecnología lo permite ahora. En esto somos pioneros y de hecho, las gafas de realidad virtual llevan un Lighttracker integrado que hemos desarrollado nosotros mismos, ¿no? Bueno, pues podemos hacer esto y medirlo, ¿no? Además de asociarlo, combinarlo con medidores biométricos. Con todo esto podemos tener un montón de información. Os voy a poner algún ejemplo. Primero, los mapas de calor, los niveles de atención que podemos sacar y emociones como las que veis ahí. Emociones asociadas. Teniendo esta información no necesitas preguntar. Porque si preguntas, te contestan. Y si te contestan, te va a generar la duda de si lo que te dicen es verdad o no es verdad. Fijaros, esto es un expo de televisión. Creo que este era suelts. Fijaros los mapas de calor, a dónde mira la gente, cómo mira y algunas de las emociones que podemos medir como suben y bajan a medida que va discurriendo la escena. No importa el resultado de esto. De hecho, vídeos como este del mismo spot pues podemos tener a lo mejor unos 150. Es decir, la analítica es muy compleja y se hace frame a frame. Estos son marcadores que ponemos para saber ahí qué emociones hay concretas y qué cosas hay que cambiar, qué cosas hay que modificar y cuáles son los drives o los persuasores que hacen que funcione mejor o peor, por ejemplo, una propuesta publicitaria o cualquier otra cosa. Cualquier otra cosa. Os pongo más ejemplos. Vamos rápido. Esto es una página web. Hemos descubierto muchas cosas. Esto que veis aquí es el movimiento del ojo de una persona. Fijaros cómo miramos y qué tipo de emociones a medida que está mirando y está navegando le provoca. Hacemos muchos test de usabilidad, muchos test de e-commerce. Sabemos muchas cosas que antes no sabíamos. Por ejemplo, que una persona cuando está navegando por una web su cerebro no funciona igual que si estuviera en una tienda virtual. Una tienda real, perdón. Las zonas del cerebro que se activa son totalmente distintas. Cuando está en una zona, una tienda real, podría ser cualquiera de lo que veis aquí fuera, que si fuera una tienda, nuestro cerebro, las partes que se activan son las que se derivan o las que rigen o controlan sobre todas las imágenes. Nuestro cerebro comprador es visual, es icónico. Vivimos con imágenes y nuestros recuerdos son imágenes, no son palabras. Sin embargo, las zonas del cerebro que se activan cuando estamos en una página web tienen que ver con el léxico, el control del lenguaje. Es decir, desactivamos la impulsividad de compra. Tienes que ser muy visual, muy icónico y muy sencillo para que el cerebro que navega por la página web tenga más posibilidades de comprarte. Bueno, más. Aquí, simplemente para que veáis, fijaros el ojo que seguramente no sabréis que la gente mira así. No le pasa nada en el ojo, somos así todos. Divagamos muy rápido, tenemos puntos de fijación y cambiamos muy rápidamente la atención. Y eso es lo que hay que medir. Más de lo mismo, bueno, estos son gafas de realidad virtual. Este es un espacio que se analizaba, vemos aquí una persona que se está desplazando virtualmente, se emociona o no se emociona, en este caso es punto de venta de Burger King. Jugamos con variables, con gente, sin gente, cuando llega allí, qué tipo de comanda pide, qué es lo que va a comprar, qué tipo de emociones hay asociadas, etcétera, etcétera. Para esto sirve el neuromarketing. Y en moda, también. Bueno, lo que estáis viendo aquí es una esfera, es decir, esto es realidad virtual, lo que pasa es que la hemos estirado y la veis en 2D. Realmente, esto es una imagen en 360, es decir, estarías inmersivamente dentro de una tienda y podemos evaluar cómo reacciona el consumidor cuando está en los diferentes espacios de la tienda. Qué ruta sigue virtualmente, qué niveles de atención tiene cada uno de los productos, qué emociones suscita cada uno de los casos, y sabemos muchas cosas. Sabemos, por ejemplo, que el volumen y la sencillez ayuda a vender más. Muchas prendas apretadas están muy bien porque tenéis que exponerlas, pero no ayudan a vender. Ayuda a vender cuando se acerca mucho más a la realidad, a poderla ver en su conjunto e incluso poder recrear en el cerebro como me podría quedar a mí. Ponerlas así como si fuera una estantería de libros. Yo entiendo que tienen que estar así, si no, no podéis exponer tanto. Pero cuidado con la saturación. La saturación produce un efecto boomerang negativo, tanto en gama, en producto, como en sensaciones. Por ejemplo, seguramente algunos de vosotros estaréis empezando a probar o utilizar olores. No se os vaya de la mano porque produce el efecto contrario. Bueno, más, este caso es una tienda, este caso es North Face, con sus mapas de calor. Podemos saber a dónde miren, cuáles son los principales focos de atención y que es mejor puede estar funcionando dentro de esa propuesta concreta. Sin más, es igual. ¿Dónde utilizamos todas estas tecnologías, estas técnicas? Pues en todos los aspectos que tienen que ver con el marketing. En todos. En todos lo estamos usando. Recordar esto. No sé si sabéis, y volviendo al tema, que nuestro cerebro, el nuestro, el de todos nosotros, recibe más de 2.000 impactos de comunicación o publicitarios al día de media. ¿Alguno de vosotros se acuerda de algún anuncio que vi ayer en la televisión? ¿Algún anuncio en la radio? ¿Una valla? ¿Un faldón en la prensa? ¿Os acordáis de alguno? Pues habéis recibido 2.700 y no os acordáis de ninguno. Vaya pasta tirada a la basura, ¿no? No os acordáis de ninguno. Esto es un drama. ¿Funciona la publicidad? Sí funciona a pesar de todo. Sí funciona. Fijaros, vamos a hacer un juego para veréis que veáis realmente cómo somos y cómo funcionamos realmente, ¿no? Fijaros en esto. Hacemos un juego, ¿vale? ¿Veis estas cartas? Escoger una. Venga, memorizar una de las cartas. ¿La tenéis? ¿Sí? ¿Sí? Pues venga, pues ahora voy a hacer que desaparezca. ¿Ha desaparecido? ¿Ha desaparecido? Sí. Venga, os doy un segundo más para que penséis y utilicéis ya la razón y no la emoción y os dais cuenta que ha pasado. ¿Os dais cuenta que ha pasado? Son todas distintas. El cerebro no capta más que una cosa cada vez. Estamos llenos de filtros y menos mal, además. No seríamos capaces de asimilar toda la información que nos rodea. Vosotros cuando os deis una vuelta por aquí os vais a agobiar y no me digáis que no. Hay demasiada información y si lo queréis ver todo os va a entrar el ansia. Incluso os va a entrar la frustración porque no lo vais a poder ver todo y a lo mejor habéis pasado por delante y no lo habéis visto lo que os interesaba y a lo mejor os queda la duda y a lo mejor os queda la duda. Claro que sí porque no somos capaces de asimilar toda la información que nos rodea. Es instinto de protección además nuestro cerebro es súper perezoso. Bueno, lo más perezoso que tenemos es el cerebro. Procura no utilizarse demasiado tiempo. Es el órgano uno de los órganos que más consume energía. Consume el 20% de energía diaria que gastamos. La gasolina del cerebro es la glucosa. Si queréis pensar mucho mejor azúcar. Pero también tened en cuenta que como sube baja. Os puedo dar el subidón y el bajón a continuación. Pero es verdad. Hay una zona de nuestro cerebro que es como un portero de discoteca que se llama el tálamo. Tarda menos de 50 milisegundos en tomar una decisión de si lo que le está rodeando le interesa o no le interesa. Y entonces merece prestar más atención o no. Vuestro tálamo ayer ha decidido que no ibas a ver ninguna publicidad. Así de claro. ¿Por qué cuento esto? Porque resulta que si queréis vender tenéis que sacar ese tío de adelante. Si no pasaréis desapercibidos. Seréis uno más. Seréis uno de los 2700 o del mar de proveedores o de fabricantes o de marcas que existen en el mercado. ¿Cómo podéis hacer para romper esto? Tenéis que generar contraste. Tenéis que hacer algo que vuestro cerebro el cerebro de vuestros compradores le llame la atención. Así de claro. Esto es de vinos ya lo sé pero es que este es un estudio que hicimos que de alguna manera recreamos en un punto de venta bueno cómo se comporta el cerebro perceptivamente ante una propuesta. Es decir si yo voy a un lineal de vinos esto es lo que me encuentro toma a menos que lleve una decisión muy clara de lo que quiero y que no haya nada que me condicione para cambiarla casi imposible esto es un sorteo para los fabricantes porque fijaros que además ahí no hay nada que prácticamente genere contraste todas son iguales ¿Quién gana? Hombre tiene más ventaja las que están a altura de la vista evidentemente ¿no? Porque somos cómodos buscando también buscamos la simplicidad esto es una recreación de lo de las percepciones que tiene nuestro cerebro ante una situación como esta ¡Ole! Un sorteo aquí uno es el ganador pero poquito podemos hacer en estas circunstancias nuestro cerebro filtra la información necesariamente es pura biología si no hay nada que le llame la atención vivimos automáticamente tenemos ya los patrones fabricados en nuestra cabeza y vamos a vivir automáticamente vamos a pasar por delante un escaparate que si no hay nada que llame la atención vamos a pasar de largo las mujeres menos que los hombres es verdad el cerebro de la mujer funciona distinto tiene más capacidad de atención tiene una atención más homogénea el hombre desde luego no tiene casi ninguna y es verdad esto no demostrado esto no es no es un discurso machista o feminista no tiene nada que ver con eso es así la biología del hombre y la mujer es distinta en este sentido también es verdad que el 80% en la influencia en las decisiones de compra es femenina en la moda por supuestísimo mucho más del 80% pero en general en cualquier ámbito de consumo la mujer influye en las decisiones de compra no significa que siempre pase la tarjeta a la mujer ya me estáis entendiendo pero si es así y por supuesto cuando hablamos de moda tenemos que hablar necesariamente bueno pues de lo que nosotros llamamos el efecto gregario el efecto manada formamos parte de un todo necesitamos de alguna manera un reconocimiento esta es la pirámide de Maslow seguramente eso os sonará ¿no? y la moda influye muy directamente el vestir como los demás en las necesidades de seguridad en las necesidades sociales la autoestima y la autorrealización formamos parte de un todo y queremos ser reconocidos y tener nuestro hueco dentro de los demás no queremos ser distintos y cuando queremos ser distintos estamos siendo distintos dentro del colectivo que son distintos es decir seguimos estando dentro del círculo esto es lo que llamamos el efecto gregario y eso también viene de la neurociencia el cerebro colectivo se mueve como al unísono como si fuera uno solo es como cuando nos vamos a tomar unos vinos a la calle aquí en Madrid aquí en Madrid no, de vinos no sé cuál en Malasaña me lo acabo de inventar no lo sé por ahí y vais a los locales y tenéis locales a la derecha y a la izquierda ¿a dónde vais? ¿al local que está lleno de gente o al que está vacío? al lleno aunque no entréis de la gente que hay aunque no podáis llevar la copa a la boca pero preferís estar así que estar en un local vacío el efecto gregario formáis parte de un colectivo y necesitáis reconocimiento una de las peores cosas para el cerebro humano es verse discriminado o aislado o fuera del entorno de los demás la moda es una herramienta para eso yo me doy una vuelta por aquí vamos si el 50% de lo que voy a ver es casi repetido lo digo con todo el respeto a ver si me entendéis casi repetido en el sentido de que digamos que todo el mundo está trabajando en la misma línea de diseño y dentro de dos años será otra compramos por lo que vemos por el diseño nada nada compramos porque hay evocaciones en nuestro cerebro que provocan que eso nos guste o nos disguste lo que queremos saber es cuáles son no tiene que ser eso ¿eh? o sí o no así de claro y aquí está por un lado el deseo de recompensa algo me gusta lo deseo y lo quiero y la versión y la versión al riesgo que son dos zonas del cerebro que se activan una es el núcleo acúmbens como habíamos dicho y el óvulo prefrontal y otra es la amígdala la amígdala aparte es una cosa que tenemos en la garganta es otra cosa que tenemos en el cerebro también ¿no? el almígdala y el hipotálamo bueno pues cuando se activan estas zonas entra el instinto de protección el miedo que es un gran persuasor no quiero ser distinto quiero ser como los demás quiero formar parte del grupo y entonces la combinación de las dos cosas es como una bomba de relojería a la hora de consumir moda y otras cosas también sobre todo moda esto en política se está usando de una manera que no os podéis ni imaginar